Pues cuenta la leyenda que después de ganar el Premio Nobel de Física, Max Planck recorrió Alemania dando una y otra vez la misma charla sobre mecánica cuántica, y la debió dar tantas veces que al final su chofer se la aprendió de memoria y un día le dijo «Mire, profesor, no se aburre usted de esta rutina. Le propongo una cosa. En la charla que tiene que dar en Múnich mañana, déjeme que sea yo quien exponga y usted se sienta en primera fila con mi gorra de chofer. ¿Le parece?» Total, que Planck aceptó. Y al día siguiente se plantaron en Múnich, el chofer haciéndose pasar por Planck y Planck haciéndose pasar por el chofer. Y el chofer dio la charla completa de principio a fin y sin ningún problema, hasta que llegó el turno de las preguntas. Y un profesor de física se levantó y desde el público le hizo una pregunta súper complicada, a lo que el chofer, sin ponerse nervioso, ni corto ni perezoso, le respondió «Me sorprende recibir una pregunta así en una ciudad tan avanzada como Múnich. Es tan básica que voy a dejar que sea mi chofer el que se la responda». Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Como te decía, la historia que te he contado tiene más de leyenda urbana que de realidad, pero es perfecta para explicar algo que solemos confundir. Pensamos que el conocimiento es saber el nombre de las cosas, cuando en realidad tiene mucho más que ver con entenderlas. Y sin embargo, solemos dar prioridad a lo primero, a sabérnoslas. Al menos, tristemente, a mí me parece que muchas veces esta es la manera en la que están diseñados los sistemas educativos. Se enfocan en eso, en que sepamos nombrar las cosas, memorizarlas y como mucho que consigamos un conocimiento superficial, muchas veces mecánico de ellas. Incluso de algunas que nos van a acompañar toda la vida. Hace poco me descubrieron a Jaime Altozano, que es un youtuber que hace unos vídeos sobre teoría musical que son una pasada y que son precisamente el polo opuesto de cómo estudié yo música en el colegio. Bueno, pues Mito Cayo tiene un vídeo en el que habla de su propia experiencia con el sistema educativo y justo se refiere a cómo nos empeñamos muchas veces en convertirnos en una especie de robots capaces de repetir tareas que no entendemos. Por cierto, en ese vídeo él recomienda un libro que aún no me he leído, pero que tengo en mi lista desde hace tiempo y que tiene una pinta estupenda. Se llama Gödel Escherbach y habla de cómo se relacionan la música, los grabados y las matemáticas. Te lo dejo enlazado junto con el vídeo en las notas del capítulo. Bueno, pues como sabes, Kaizen está dedicado al aprendizaje continuo y a intentar que desarrollemos herramientas mentales para entender mejor el mundo. Y es que creo que ese aprendizaje es fundamental, siempre lo ha sido, pero cada vez más. El mundo cambia cada vez más rápido y la única manera de seguirle el ritmo es estar en permanente evolución. Y encima es que es divertido, yo al menos lo disfruto. Pero tan importante como aprender constantemente cada día es intentar aprender bien. Por eso, en el capítulo de hoy quiero que aprendamos algunas cosas sobre cómo aprender. Por cierto, mucho de lo que te voy a contar hoy lo he seleccionado de algunos artículos sobre este tema de uno de mis blogs de referencia, que se llama Farnham Street. Por si no lo conoces, te lo dejo también en las notas del capítulo. ¡Vamos a por ello! Voy a empezar hablándote de otro físico, que es también ganador del Premio Nobel y que además tenía esto de que aprender es entender las cosas muy claro. Era Richard Feynman. Además de ser un físico brillante, Feynman fue un grandísimo divulgador y tenía fama de ser un profesor fantástico. Él dio un famoso discurso en 1974 del que salió una frase que le ha acompañado siempre. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y eres la persona más fácil de engañar. En aquel momento, él se refería a la integridad que deben tener los científicos, pero esa frase es también aplicable a cómo entendía el proceso de aprendizaje, porque de él surgió lo que se conoce como la técnica Feynman, que es un proceso muy sencillo para asegurarte de aprender realmente cualquier cosa. Y digo que es muy sencillo porque la técnica Feynman solo tiene cuatro pasos. El primero es enseñárselo a un niño, como suena. Agarra una hoja de papel y escribe lo que sepas sobre un tema del que quieres aprender más. Y tienes que hacerlo pensando que se lo estás explicando a un niño, no a un adulto superlisto, ni siquiera medio listo. A un niño de unos 8 años, por ejemplo, que tiene un vocabulario y una capacidad de atención limitados. Cuando no entendemos bien las cosas, tendemos a usar palabras complicadas para explicarlas, y muchas veces lo que pasa es que estamos haciendo justo aquello de lo que nos prevenía Feynman. Nos engañamos a nosotros mismos, enmascaramos partes de lo que no entendemos del todo, utilizando una jerga técnica o complicada. Así que cuando escribes una idea en la forma más básica de la que eres capaz, para que un niño pueda entenderla, te fuerzas a profundizar en el concepto y a simplificar la relación y las conexiones entre las ideas. Aquellos puntos donde más te cueste este ejercicio es precisamente donde tienes algunas lagunas en tu conocimiento. Eso es bueno, eso es una oportunidad de aprender. Así que vamos a por el segundo paso, que es repasar. Al terminar el paso anterior, habrás identificado partes en las que se te olvida algo que es importante o no eres realmente capaz de explicarlo, o te cuesta relacionarlo con otro concepto importante. Es decir, que has encontrado el límite de tu conocimiento, y aquí es donde toca volver a la fuente y releer o buscar más explicaciones sobre las lagunas que te has encontrado hasta que lo entiendas realmente. El tercer paso seguro que te lo imaginas. Una vez que lo hayas repasado, vuelves con ese conocimiento nuevo y adaptas tu explicación, y repites este ciclo una y otra vez, estos tres pasos, hasta que seas capaz de explicárselo a un niño de ocho años. El cuarto paso es en realidad opcional, consiste en transmitir realmente ese conocimiento. Y es que si quieres asegurarte de tu conocimiento, no hay nada mejor que ponerte a prueba explicándoselo a alguien que no sepa del tema. Te confesaré que este es uno de los motivos por los que existe este podcast, para hacerme a mí mismo seguir el método Feynman sobre los temas que me interesan. Kaizen es una forma de obligarme a mí mismo a aprender más y mejor. En el proceso de encontrar fuentes, de leer, de escribir los guiones, de refinarlos una y otra vez, y de grabarlos hasta que me parece que soy más o menos capaz de explicárselos a alguien de una manera clara, yo aprendo. Eso sí, espero que al final se entienda. Esta forma de aproximarse al conocimiento tiene un poco del estoicismo del que te hablé en un capítulo anterior. No deja de ser poner en práctica eso de que el obstáculo es el camino y que las cosas que nos cuestan son las que más nos hacen crecer. Esta visión tan estoica del aprendizaje tiene mucho que ver con el trabajo de una psicóloga social que es catedrática de Stanford y que se llama Carol Dweck. Ella escribió hace unos años un libro que tiene mucho que ver con esto. El libro se llama Mindset, The New Psychology of Success. En ese libro, Dweck investiga cómo distintas mentalidades a la hora de pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades acaban influyendo en nuestro éxito. Además de su libro, te recomiendo una charla TED sobre el poder de creer que puedes mejorar. Te dejo el enlace en las notas del capítulo, y en ella empieza hablando de cómo en un instituto de Chicago, en lugar de calificar a los alumnos diciéndoles que habían suspendido, la nota que les estaban era Not Yet, es decir, aún no has aprobado, y lo relaciona con un experimento que ella misma había hecho con niños de 10 años, a los que les había puesto unos problemas que eran ligeramente más difíciles de resolver del nivel que esos niños tenían. Después de intentar resolverlos, les preguntaron qué habían sentido, y las respuestas fueron básicamente de dos tipos. Había niños que tuvieron una respuesta súper positiva y decían que les había gustado el reto o que veían que tenían más que aprender para hacerlo, y otros que sin embargo se sintieron fatal, como fracasados y que estaban tristes. Así que después siguió estudiando a los del segundo grupo, los que se habían sentido fracasar, para ver qué harían en el futuro. ¿Y qué hicieron esos niños después? Bueno, pues algunos decidieron copiar en el siguiente examen, o buscar a alguien que lo hubiera hecho peor que ellos para sentirse mejor. Prueba tras prueba, huyeron de la dificultad. Por eso, Carol Beck distingue dos tipos de mentalidades, que ella llama mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La primera es cuando pensamos que tenemos unas capacidades innatas que al final determinan nuestro éxito en lo que sea que queremos hacer. Esta es la mentalidad de los niños que se sintieron fracasados. El caso es que si piensas que tienes una cantidad fija de inteligencia, o una personalidad fija, o una forma de ser fija, da igual. Te obligas a ti mismo a demostrar constantemente que es suficiente o apropiada. Cada situación se convierte en un todo o nada. ¿Seré lo suficientemente listo como para conseguir ese trabajo? O, si digo lo que pienso, voy a parecer inteligente o estúpido. La segunda mentalidad tiene mucho más que ver con lo que te he contado hasta ahora. Es la de los otros niños, la de quienes abordan sus límites como una oportunidad de crecer. Es decir, que tus capacidades no son aquello con lo que vas a afrontar todos los retos de tu vida, sino simplemente el punto de partida de tu desarrollo. Esta mentalidad se basa en creer que tus capacidades son cosas que puedes cultivar en la vida. Obviamente, los fallos o el fracaso son siempre experiencias dolorosas, pero con esta mentalidad al menos no dejas que te definan y los ves como una oportunidad de crecimiento. Hay una frase que resume esto de una manera maravillosa. Aprende la lección y olvida el error. Juraría que lo dijo algún entrenador de fútbol inglés, pero no he sido capaz de encontrar al autor y estas cosas me dan muchísima rabia, así que si lo sabes, por favor, escríbeme para decírmelo. Y si hay dos personas que ejemplifican este tipo de mentalidad de crecimiento a la perfección son Warren Buffett y Charlie Munger. Ya te he hablado de ellos en alguna ocasión. Son considerados los mejores inversores de la historia y además con razón. Y ambos son máquinas de aprender. De hecho, cuando les preguntan a cualquiera de los dos cuál es la clave de su éxito, siempre dicen que su principal objetivo ha sido simplemente irse a la cama cada noche siendo más listos que al despertarse. Porque el aprendizaje, como prácticamente todo lo que hacemos de una manera constante, acaba teniendo efectos exponenciales. Y no te creas que estos dos lo dicen por decir, ¿eh? Es sabido que han dedicado el 80% de su tiempo durante décadas a leer. Todos los días, 500, 600, 1000 páginas a diario. Claro, yo no he dicho que fuera fácil. Hay mucho, muchísimo esfuerzo detrás del aprendizaje. Para empezar es que hay que encontrar un tiempo que dedicar a aprender. Pero este problema lo tiene todo el mundo. Lo tienes tú y lo tienen Buffett y Munger y yo y cualquiera. De hecho, Buffett cuenta que cuando Munger era un joven abogado, debía ganar unos 20 dólares a la hora. Y se preguntó un día, ¿quién es mi cliente más importante? Y decidió que era él y que iba a venderse una hora al día para dedicarse a sí mismo y a aprender. Así que durante una hora al día no tenía clientes. Ganaba 20 dólares menos, pero aprendía. También es que hay muchas tentaciones que evitar. Es mucho más cómodo dedicar una hora a hacer mil cosas a la vez, como, no sé, ver una serie mientras cotillas Instagram o charlas por WhatsApp. Y el esfuerzo que nos requiere hacer eso es prácticamente nulo. Pero, ¿cuál es el coste de oportunidad de matar el tiempo así? A corto plazo, vaguear frente a la tele o con el WhatsApp nos es cómodo e incluso nos genera dosis de dopamina que nos hacen sentir bien. Pero esas horas no las vamos a recuperar nunca y además rara vez nos aportan algo que nos acompañe el resto de nuestra vida, ¿no? No me quiero poner muy profundo y tampoco digo que tengamos que ser unos siesos ni que todo tenga que ser cultureta. El ocio también es fundamental y también nos ayuda a crecer. Pero sí creo que poner un poco de, no sé si llamarlo esfuerzo o al menos de intención en la manera en la que elegimos entretenernos puede significar grandes diferencias a largo plazo. Pero bueno, no hay nada más lejos de mi intención que dar moralinas y además el capítulo ya me está quedando un poco largo, así que vamos a por la última idea que quería contarte hoy sobre cómo aprender mejor. Y es que tenemos que aprender a leer. No es lo mismo leer para informarte o entretenerte que para absorber conceptos y entenderlos. Para empezar es que aprender significa encontrar autores que sepan más que nosotros de un tema e intentar acortar la distancia que nos separa de ellos. Al parecer hay un libro clásico que yo aún no he leído, no te voy a engañar, que va precisamente sobre cómo leer. En todo un ejercicio de originalidad, de hecho, se llama How to read a book y es de Mortimer Adler y Charles Van Doren. Es un libro de los años 80. Aunque no lo he leído, sí está reseñado en Farnham Street y básicamente habla de cuatro niveles de lectura. En primer lugar está la lectura elemental, la que nos han enseñado a todos en el colegio. Y hasta ahí, mal que bien, creo que llegamos. En segundo lugar está la lectura por inspección, que nos sirve para entender la estructura del libro y, más importante, del razonamiento que quiere hacer el autor. Y también para entender si en realidad nos queremos leer ese libro o no. Es la típica lectura que haces pasando páginas mientras intentas encontrar los distintos bloques que componen el texto. En tercer lugar estaría la lectura analítica, en la que nos esforzamos ahora sí en extraer las ideas fundamentales del libro y cómo se relacionan entre sí. Y por último hay una lectura cuyo nombre no sé ni cómo traducir, que en inglés se llama algo así como syntopical reading, y en castellano la he encontrado como lectura sintópica, pero yo creo que la palabra no existe. En cualquier caso, es básicamente cuando lo que intentamos no es entender el libro en sí, sino la materia. Y lo que hacemos es contraponer distintos autores y analizamos en qué están de acuerdo y en qué no, y bueno, nos acabamos formando nuestra propia opinión, vamos. En cada uno de estos niveles hay ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. Pero como ni yo domino el tema aún, ni nos queda más tiempo, te voy a dejar el libro enlazado y también el artículo que en Farnham Street dedican al tema, por si quieres profundizar tú en ello. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya servido para que aprendamos algo los dos. Ya sabes que si no lo estás, puedes suscribirte a Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, he intentado que esté en todas ya. Ah, y si puedes, por favor, puntualo con 5 estrellas, o mejor, recomiéndaselo a tus amigos y así me ayudarás a llegar a mucha más gente. Tienes también todos los capítulos del podcast y algunos contenidos adicionales en mi web, jaimerrodriguezdesantiago.com barra Kaizen. Y si quieres, puedes hacerme llegar tus sugerencias o comentarios a través de esa misma web, en mi Twitter, que es jaime-rdes, o en este correo electrónico, kaizen arroba jaimerrodriguezdesantiago.com. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!